coge tu mando de la playstation 4 y si prepárate porque sony ya ha añadido la nueva prueba de playstation plus gratis el nuevo playstation extra premio vas a poder probarlo por siete días ya ha sido habilitado y la mala noticia es que solamente de momento está en europa pero tranquilo tranquilo que hay solución y bueno mientras creen que cómo están chicos en el día de hoy estoy con formación importantísima bueno voy a comentar sony pues por fin se ha decidido como ya saben hace tiempo y también estable nueva prueba de este nuevo playstation plus podría ser añadida porque la habían quitado no sé si recuerda y bueno pues ya desde hoy hoy lunes hace muy poquito a correr la noticia de que desde la web solamente desde la web porque ya lo mirando en consola y no se puede canjear todavía desde allí así que solamente desde la web y en europa por ahora vale así que bueno lo que ya está en españa no hace falta que se creen una nueva cuenta si ustedes pues obviamente están en latán o en otro país pues si les convendría crear otra otra cuenta vale bueno verán que todavía tengo todo en blanco la verdad que pues es un nuevo setup en el que estoy pero bueno ya estará más bonito más adelante así que bueno me ha venido aquí a la página la playstation vale aquí petición con españa aquí tenemos también la noticia vale donde habla por ejemplo de que tenemos que tener un correo electrónico totalmente nuevo ya no vale el truquito de signo más para crear cuentas con otro correo que ya estaba creado y tendría que hacer un correo totalmente nuevo yo recomiendo que siempre el correo de google gmail y bueno vamos a ver a la página ahora ok si le damos aquí una interpretación plus van a ver que en esta sección después aquí el precio de un mes tres meses y doce meses aquí donde aparece precisamente la prueba de siete días solamente son siete días para el premio y el extra pero qué es lo que pasa yo me he venido aquí también a twitter puse un tweet hace muy poquito hablando de que hay un error hay un error que yo creo que hoy mismo lo pueden solucionar dentro de unas horas y es que cuando te lo veas desaparece la prueba voy a enseñarles aquí porque yo él también captura cuando te lo veas desaparece esa opción que están viendo aquí por ejemplo cuando no te lo veas aparece esto no comienza la prueba de siete días y después para 17 euros cada mes o si elige la de tres meses o 12 meses dijo y me voy a elegir la de 12 meses a lo mejor se bugea y tal y no sé qué pasa no entonces cuando le das añadir al carrito obviamente te dice que inicie sesión pero cuando tú inicias sesión pasa esto vale que todo cambia y desaparece esa opción ese texto que dice de prueba gratuita de siete días vale esa desaparece yo he intentado con cuentas que ya estaban creadas antes me he intentado con un correo email totalmente nuevo desde hoy con una cuenta nueva de sony y nada vale tendría que salir pues esto que ven aquí pero hay un pequeño bug en la playstation en la web así que espero que lo solucionen prontito pero bueno no importa porque ya vamos por buen camino eso quiere decir que ya ya está o sea ya tienen decidido ya lo van a implementar está en europa imagino que solamente será por pruebas ya luego estarán pues en su sector de latán méxico ya saben mexicano way estará en chile perú colombia todos los países también están en eeuu luego estar en asia y todo el mundo ok pero entonces eso sí hasta que solucionen este bug pueden ir ustedes ahora mismo ya quedándose a la cuenta de europa ya obviamente mejor en españa les ponga en la descripción datos para que se creen en una cuenta en españa con código postal dirección localidad todo lo necesario por si no saben crearse una cuenta en españa y bueno pues eso ha sido toda la información la verdad grandes noticias la verdad muy contento pero que tú también en contento con esta información es así dejen su like ahí abajo en el canal para como ya está el bug bueno perdón bug bug el truco este del plus disponible yo subo ya el vídeo lo más rápido posible y bueno se los traigo a ustedes no para que también lo hagan así que ya sabes los nuevos curvas y ahí al canal que gratis comenten aquí abajo sus impresiones nada más vemos el próximo vídeo un gran gustazo en la cara de los boldo chau chau